Doctor, las mujeres, los hombres, a los 40 queremos seguir pareciendo jóvenes, pero es verdad que el paso del tiempo hace que nuestra piel se deteriore si no la cuidamos bien, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer, doctor, con esas edades, los 40, después los 50? Mira, Cris, hay tanta... primeramente tenemos que hablar, podemos decir, hay tantos fatores importantes que influyen en el envejecimiento, ¿no? Que podríamos estar hablando toda la mañana aquí. Pero en mi opinión, mi forma de ver la belleza, en mi opinión una cosa que envejece mucho a las personas son las manchas y la flacidez facial, ¿no? Sí. Las flacidez faciales ya hemos comentado en otras entrevistas, vamos a decir así, pero las manchas yo veo que es una patología, ¿no? Vamos a decir así, que envejece mucho la piel. No hay cosa más bonita que tener una piel limpia, una piel sin manchas, porque se transparece juventud. Entonces, así, para los 40, 50, independiente de la edad, vamos a decir, yo pienso que una cosa muy bonita es un tratamiento con láser para eliminar las manchas. ¿Con láser, doctor? Con láser, con láser porque es una forma no invasiva que tiene un resultado rápido y un post-tratamiento, no hay post-tratamiento. ¿Qué quiero decir? Que así se puede tomar la vida habitual. Entonces, es un tratamiento muy sencillo. Se puede hacer, es mejor se hacer en las épocas de otoño, invierno, primavera. En verano no se recomienda tanto porque las personas van a tener una exposición solar, ¿no? Y yo pienso que tenemos tan poco tiempo de sol y ahora evitar el sol también es un poco complicado. Entonces, para ese tipo de tratamiento, en mi opinión, para dejar la piel bonita, una eliminación de las manchas, vamos a decir, de las manchas solares, ¿no? Sí, doctor. Y además, no solo son las manchas del rostro, sino también del techo y de las manos, ¿verdad, doctor? Exacto. Que eso también envejece mucho. Exacto, porque muchos dicen, ¿no? No es la cara que miramos hoy en día para ver la edad de la persona. Si las manos, cuello, las manos, el cuello y el escote. Porque dicen todo la edad. Pero hoy ya podemos engañar a las personas también en ese tipo de tratamiento, ¿no? Muy bien, pues ya lo saben. Sobre todo esas manchitas que nos salen con la edad se pueden tratar con láser. Además, es un tratamiento que rápidamente estás, notas la diferencia. Y no solo el rostro, también el pecho, el cuello y las manos para, bueno, para luchar contra ese envejecimiento, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.